Cuando yo te vi eras tan hermosa No olvido jamás tu bella sonrisa Tu cuerpo, tus ojos que me enamoraban Tus labios de fuego que lento me hablaban Tan solo mirarte era alucinante Yo te disfruté tan solo un instante Fui siempre sincero y mi amor verdadero De pronto te fuiste Sin siquiera avisarme No vengas ahora decir que regresas Que no puedes vivir Ni un solo segundo Pensando en mis besos Porque yo ya cedré Apagué clausura en el corazón Mis besos y mis manos Mis besos y mis manos Que te acariciaban con amor y fuego Siga su camino Siga su camino Y aprenda a vivir sin mi cariño Que yo ya estoy bien Bien acompañado Y del alma sanado Hoy vivo feliz y disfruto a su lado Los besos y todo lo que me ha entregado La vida es así Sigue siempre su curso Y nunca se sabe que trae el destino Aunque a veces gane y llena otras yo pierda Ahora disfruto tan solo con ella Disfruto de veras tenerla a mi lado Es mejor la vida bien acompañado No vengas ahora decir que regresas Que no puedes vivir Ni un solo segundo Pensando en mis besos Porque yo ya cerré Apagué clausura en mi corazón Mis besos y mis manos Mis besos y mis manos Que te acariciaban con amor y fuego Siga su camino Siga su camino Y aprenda a vivir sin mi cariño Que yo ya estoy bien Bien acompañado Y del alma sanado Porque yo ya cerré A pa' que clausura en mi corazón Mis besos y mis besos y mis manos Mis besos y mis manos Mis besos y mis manos Que te acariciaban con amor y fuego Siga su camino Y aprenda a vivir sin mi cariño Que yo ya estoy bien Bien acompañado Y el alma sanado Y el alma sanado El corazón ya sanado La vida de los que nos ha cambiado El alma sanado La vida de los que nos ha cambiado Conocen no Y la vida de los que nos ha cambiado Gracias.